Vamos a ver qué pasa gente Así que corramos hacia la zona segura Voy a tratar de tirarme lo más Lo antes posible Cosa que Así me reto a mí mismo A sobrevivir Se hace más difícil, sí Pero creo que es mejor El objetivo principal Es eliminar hostiles Al ataque Conocer No 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 Vamos a la ubicación marcada a defenderla, enemigo entrando en el área No sé por qué tengo la impresión de que van a haber hueones ahí arriba Siempre, siempre hay hueones camperos, hueón Ah, madre mía, hermano Como volví a ayer, todavía a veces me tupo Me tupo Hay gente peleando ahí El gas está muy cerca El gas está muy cerca ¿Puedo hacer? Contrato cumplido. Información de reconocimiento asegurada. ¿Puedo hacer? Escuché balazos por acá, pero no sé, no estoy seguro tampoco. Y ya saben que te pueden caer en cualquier momento. Siempre hay una primera vez. Bueno, me han caído muchas veces por atrás sin que me dé cuenta de nada. La idea es matar. Ese es mi punto de vista. Estoy seguro si hay alguien. No está seguro. Ok. Ok, bueno. Tenía buenas armas. Bueno, bueno. Lo curioso es que a veces, o sea, no pasa siempre, pero a veces no se defiende. De mí es como... No sé. Perfecto. Perfecto. Cerver es un tema mío, pero... Ayer y en el área. Seguid ayer y en el área. Esta arma está muy muy buena Muy muy rica Gas aproximándose, zona segura reubicada No quiero gastar mucha bala sin, osea lo que pasa es que si no lo voy a matar y estoy agotando balas, no tiene mucho susto Oiga, se está muy cerca UAB, enemigo activo ¿Te van a seguir ahí arriba? Yo creo que sí Si, ahí está Sigue estando ahí arriba No voy a gastar la arma, olvídense Es absurdo ¿Hay alguien? No lo sé Creo que sí, porque yo no cargué El tema es que, claro Si él sigue ahí Y bueno Yo decido cruzar, digamos Me va a atacar probablemente Este sniper está, pero muy bueno Ya tengo una ficha No es de las fichas adicionales Yo tengo el presentimiento de que está ahí arriba Lo vi un par de veces ahí Yo creo que me tuvo que haber pegado una vez o dos Y dos balas Lo que igual no entiendo es que hay gente que se queda siempre en el mismo lugar Y esa weá la encuentro tan estúpida Sé que, qué pasa A ver Respeto todo tipo de juego, pero Realmente a veces como que Siento que Hay gente que es muy campera, weá Muy, muy campera No saben jugar No saben jugar sino campeán Entonces No sé Y la verdad de todo es que Yo no sé cómo puedes jugar un juego Y estar toda la partida en un mismo lugar O sea Eso es lo que más me Me llama la atención de esta weá O de la técnica de estos tipos, digamos Que son Son así Se quedan en un lugar toda la partida Entonces Uno dice Pero cómo O sea O por lo menos yo Por lo menos yo pienso eso O sea No puede ser posible que te quedes toda la partida en un lugar Es una tontera Para qué juega Eso aún lo quiero matar O sea Es que tengo ganas de matarlo Pero Como dije No lo llego a ver Y estamos juntos Justos dentro del área Pero Yo sé que está ahí arriba Estoy más que 100% seguro De que está ahí arriba Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura O sea El campero siempre es campero Y no va a cambiar su táctica Se va a quedar ahí arriba Hasta la muerte Es lo que va a pasar Se los aseguro 100% Yo siempre Bueno Es mi punto de vista El que es campero Siempre es campero Y seguramente es campero Porque no sabe jugar bien Yo no soy experto Ni nada por el estilo No soy un pro Ni nada por el estilo Pero Pero Vuelvo a decir El campero Siempre es campero Está ahí arriba El tema es que Claro Si yo subo Quedo vulnerable Ya Definitivamente Voy a quedar vulnerable Si subo El tendría que equivocarse Y moverse del lugar Y disparé Y ni siquiera se acercó Tiene que estar ahí arriba Está ahí arriba Campero de mierda 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 Oh no Me va a matar el campero Me ha matado el campero No me lo puedo creer Campero de mierda Campero de puta mierda Yo por querer Yo por querer Matarlo Me meto ahí Campero de mierda Como detesto a esos camperos Como los odio Como dije Si alguien juega así No te odio Pero No me gusta Es como No sé Realmente es como Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Se quedan ahí Campeando Toda la puta vida Y No tengo escudo Comienza Que rabia me da ese campero con chesonadrego En serio Una raya Una raya Sigo me da ese campero con chesonadrego Que rabia me da ese campero con chesonadrego tan 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 alguien viene no es tan mala o no eso es el problema es que yo no tengo esa defensa que tiene tendría que matarlo tiene todos los packs aquí y las armas hay alguien ahí justo ataque de racimo hermano y viene la nube no me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir y acá hay uno no me voy a ir voy a mover así salta 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 hay solo tengo dos no pude no pude lootear nada de lo que había ahí bueno hay nueve kills voy bien yo creo que voy bien pero necesito pero necesito sí o sí placas con dos con dos placas puedo aguantar pero no sé qué tanto la verdad y quedan 17 y quedan 17 o sea que algo algo bueno va hay arena parece que parece que hay arena parece que hay arena se acerca el gas vamos a la nueva zona segura madre mía tiene una entrega de armamento mis ancestros me protegieron mis ancestros me protegieron pero nadie tiene placas es un problema vi a alguien que yo quiero vi a alguien arriba me parece no tengo placas o sea no tengo placas o sea ojo con eso no no fue malo no fue una mala partida no fue una mala partida